¿Qué es el PSTD de la Alfaz del PIB? Vamos a presentar el PSTD de la Alfaz del PIB. Recordar que estamos hablando de una actuación de 2,4 millones de euros. Recordar que todas estas acciones en el ámbito del turismo, en nuestro caso, es la mejora de las infraestructuras. Tenemos dos grandes actuaciones de los cuatro ejes. Dos grandes actuaciones. Una es la plataforma única en el paseo de las estrellas y la otra es la mejora de la conectividad de la carretera turística entre el Alfaz del PIB, con la creación de una alameda, carril bici, etc. Una zona de mucha afluencia y que actualmente no está bien articulada. Los Next Generation es una posibilidad que hemos conseguido después de un recorrido de grandes inversiones, primero con el FEDE, luego con el USI. Hemos conseguido este PSTD1 y seguimos trabajando. El turismo no para, es un relato que no tiene fin y por lo tanto ya seguimos trabajando. Conseguido este PSTD que tenemos que ejecutar en tres años, estamos ya trabajando con el PSTD2, que lo hemos presentado en el 2023 y vamos a ver cuáles son los resultados. Aprovechamos la presencia del secretario autonómico para que nos acompañe, que nos dé una visión autonómica global de estas líneas turísticas de financiación, que no solo el municipio de Bafá del Puy, sino muchos municipios de la Comunidad Valenciana hemos conseguido y eso nos da unos datos en el ámbito de turismo tanto extranjero como nacional y unos datos de ocupación magnífico que le corresponde a Colomer darnoslo. Sobre todo yo creo que es un día de acción de gracias. En primer lugar al alcalde de Alfaz, a su equipo, a la ciudad, a todo el ecosistema público y privado que hace posible que este sector continúe reportando grandes alegrías al conjunto de la sociedad en términos de economía, de sostenibilidad, de regeneración. Después de una tragedia terrible, Europa determinó que subíamos en jerarquía desde el punto de vista del reconocimiento que en la reconstrucción europea de la economía, de la sociedad, debería el turismo ser una pieza fundamental, la componente 14 del plan nacional, que eso ha ido ramificando en estos planes de sostenibilidad que por mérito propio Alfaz ha logrado junto a otras capitales y destinos de la comunidad y lo cual nos permite reafirmar en primer lugar la voluntad de comprender el mundo que tenemos delante, que nos ha caído encima, en donde la sostenibilidad, cumplimiento de ODS, la transformación digital, la hospitalidad, el culto al cliente, lo que es este tipo de conceptos que ya teníamos de alguna manera incubados en nuestro acervo, en la propia ley de turismo de hospitalidad, en nuestros planes estratégicos, pero que sin duda este plan europeo nos permitirá acelerar por la existencia de fondos, de recursos, en lo que es la materialización de estas ideas, porque además conectan con lo que es la nueva tendencia de mercado de un público que emerge en Europa, en nuestros mercados emisores, que precisamente buscará aquellos destinos que hayan hecho este tipo de deberes y hayan sido puntuales con este tipo de citas y desafíos. La sostenibilidad no hay plan B para el planeta, estamos en ese momento que yo calificaría a veces de tiempo de descuento en el que también se pueden ganar los partidos y por lo tanto creo que el plan de acciones en los que Alfas va a materializar estos recursos europeos pues están perfectamente alineados en lo que es la estrategia de Comunidad Valenciana. Por lo tanto, cero conformismo, el alcalde lo decía muy bien, esto es un proyecto siempre inacabado y en este momento a esta generación le toca mirar de cara a los retos de la sostenibilidad, de los ODS, de la transformación digital, de la resiliencia famosa, que no es otra cosa que comprender el mundo, adaptarte sin perder tus valores y tus principios, tu autenticidad, tu originalidad, tu diferenciación, con eso peleamos, con eso competimos y hoy pues Alfas presenta su manera, ¿no?, de entender el futuro y el territorio y la sociedad que lo acoge.